Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Duel Links, bienvenidos a una nueva apertura de 20 sobres y bueno, como ya sabéis, pues ha salido hace 3 días o así una nueva expansión, un nuevo sobre que se llama Crimson Kingdom que es el primero que tenemos, que básicamente lo que sale son cartas de vampiros y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? He visto un combo por el canal de Youtube de Yu-Gi-Oh! con cartas de este sobre y la verdad que pinta bastante bien el vampiro este es bastante útil y bueno, también tenemos otras cartas como los Booster Bladers que la verdad que yo me lo quiero hacer este mazo, o sea, es una sorpresa para mí porque muchas de las cartas de este sobre son como muy recientes en el juego real, en el juego físico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta carta es relativamente nueva de hace un año o menos y también por ejemplo tenemos... ¿qué carta más también he visto por aquí? Bueno, he visto también bastantes cartas que son relativamente nuevas, o sea, no son antiguas y me ha llamado la atención así que, bueno, nada, sin más dilación vamos a abrir 20 sobres como siempre cuando haga una nueva apertura de una caja que no hemos abierto aún así que vamos con los primeros 10 sobres, quiero decir que ya había abierto anteriormente 20 sobres de esta expansión ¿qué pasó? que lo grabé mal porque soy tonto, lo grabé mal y no lo subí, obviamente pero no pasa nada porque tampoco me salió nada en ese... ¿por qué no lo grabaste? pero bueno, no pasa nada porque no me salió nada, o sea, que mejor que lo grabara mal así, bueno, mira, empezamos bien, empezamos... vale, 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 vale yo creo que toda la suerte que tuve en los otros 20 sobres que no visteis vosotros, la voy a tener ahora así que, por favor, dime qué es una otra rara porque tiene mucha pinta armadura exe, bococh y el coche que asusta, qué guapo y... ¡oh! vámonos, sí señor, la que os he dicho, la que os he dicho que es bastante, bastante útil pues mira, la primera, señor de los vampiros, joder, cómo empezamos el karma se devuelve, se devuelve el karma por cierto, me vais a perdonar si escucha un ruido de fondo, pero es que ese ordenador se va a petar un día de estos y yo creo que es el ordenador que... bueno, se va a petar, un día de estos se va a petar ¿por qué no vas, compañero? no me digas que te has bloqueado, eh no te bloquees, eh ahora, ahora, oh, qué susto es que este ordenador lo voy a tener que cambiar ya ya os lo digo, se está petando y va muy lento ¿vale? me aumentó una ultra rara, cosa que no está mal y es que los 20 sobres que abrí que vosotros no visteis no me salió ni una super rara, o sea, fue muy triste, fue ni una ultra rara ni una super rara, o sea, no me salió absolutamente nada tres curivos, pero aquí no va a salir nada ¿vale? esta carta estaba deportada en un... en una baraja estructural ¿vale? si vende eso hombre Z, futuro brillante y gran angus ¿vale? ok rejuvenecimiento psíquico miedo a la oscuridad y cartas de la piedra roja esta también es bastante interesante para el mazo de Red Tice el mazo de Red Tice que también es relativamente nuevo en... en el juego de cartas físicos o sea, el nuevo soporte y esta carta no está mal láser dragón sacuzzi el hombre cobra y taumaturgo del tormento pues muy bien vale, bien cuatro curivos vamos a ver si se puede venir bueno, se puede venir se puede venir una ultra rara no sé qué mágica si hay ultra rara a lo mejor ni hay más que la után provincia definitiva esta carta es muy buena también ostras, no la había visto esta carta antes esta carta es bastante bastante buena también relativamente muy reciente y vale una super rara una super rara super no sé qué he dicho espada divina o hoja del fénix esta también creo que es bastante interesante solo puedes equipar esta carta en un monstruo tipo guerrero omita el ataque del monstruo equipado entre cientos puntos y si esta carta es de tu cementerio donde tu main face puedes retirar del juego los monstruos de tu... de tipo guerrero de cementerio para añadir esta carta básicamente se recicla todo rápido siguiente sobre hombre set otra vez de máscara tután y mono carmesí antiguo vale espíritu de ataque madre trueno y samurai shasuke 2 vale primero tienes sobre una super rara y una ultra rara voy a leer el efecto de la ultra rara porque no lo he leído para la gente que no lo sepa lo que hace este es que cuando esta carta en fíjese daño en batalla a tu adversario declara un tipo de carta monstruo, mágico o trampa y tu adversario manda al cementerio desde su deck una carta de ese tipo y una vez durante tu próxima stand by face después de esta carta en tu posesión fuera de ser destruida y manda al cementerio perfecto una carta de adversario invoca esta carta de modo especial desde el cementerio ok vale no está mal básicamente creo que esta carta se va a usar para los mazos de caos es decir como jugamos un mazo de 20 cartas pues al ir tirando cartas pues le vamos a hacer aligerar el mazo y que bueno pierda por de caos porque no puede robar más cartas así que vale primeros y saldrá una super rara como mucho jefe de operación de raz y ataca a la luna pues no ha salido nada siguiente sobre aguacero ácido rejuvenecimiento psíquico y otra vez esto vale cuatro curibos no tres curibos aquí no creo que salga nada otra vez esto no sale vale tres brillas puede ser una super yo creo va a ser una super impachi madera bork modura xe y vale super a la boca la pira de la malicia luego la vamos a leer que tiene tanto texto que ni lo puedo leer ahora con la pantalla otra vez esto fuerza sa y caballero dai grifro siguiente sobre fuerza la plata brillante ogro circo final y cintinela plateado bueno ahora no va a salir otra otra rara yo creo espíritus del ataque impachi y de koichi esta carta es que me encanta tío tiene la nariz igual de yo de larga es increíble a ver siguiente sobre nada marioneta mágica ok no no bueno mira esta sale aquí puede salir algo trigón hombreseta y oh mira el booster blader este también es bastante se usa en el mazo de booster blader seguramente me haga un mazo aquí de booster blader porque es muy muy chulo toma y daca karma no sé qué y granal vale vale pues ya está chicos esto han sido los 20 sobres creo que han salido tres super y una otra si no me equivoco vamos a leer los efectos de la super dice si controlas un monstruo de fuego puedes invocar esta carta de monstruo especial desde tu mano bueno cuando lo haces selecciona un monstruo de fuego controles destruir ese objetivo y durante cada una de tus stand by face invoca de monstruo especial una ficha de posición de defensa puedes sacrificar otro monstruo de fuego y esta carta gana 500 de ataque hasta la end face bueno básicamente es para mazos de piro y luego tenemos el booster blader este que es que a mí los booster blader me gustan mucho y creo que ya lo digo me voy a hacer el mazo dice el nombre de esta carta se convierte en booster blader mientras está en el campo o en el cementerio básicamente la vas a poder utilizar creo que tiene algo la fusión creo que invoca un booster blader entonces podemos invocar a este si no me equivoco si uno de los monstruos que controla a tu adversario son destruidos en batalla por efecto de una carta y mandados al cementerio puedes seleccionar uno de esos monstruos destruidos y equiparlo a esta carta una vez por turno puedes mandar al cementerio una carta monstruo con controles equipada a esta carta y destruye todos los monstruos que controla a tu adversario que tengan el mismo tipo que ese monstruo mandado al cementerio vale básicamente si no me equivoco con la fusión de acuerdo a ver si puedo leer el efecto de la fusión vale lo que hace es cambiarlos el los manda tipo dragón vale creo que es esta carta y por cada monstruo tipo a ver si es verdad no sé si era con ah no 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 esto era con la sincron no he dicho nada creo esta carta no puede ser invocada bla 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 bueno básicamente aquí no está pero el combo básico de los booster bladers de acuerdo en el juego de cartas físico es que tienen una sincronía vale tienen una sincron que lo que hace es que los convierte en todos tipo dragón entonces este efecto de 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 que no se pueden activar los efectos dragón de acuerdo pues se aprovecha de acuerdo porque todos los monstruos tipo dragón cambia de posición defensa todos los monstruos de tipo dragón que controle tu adversario y además los monstruos tipo dragón en posición y de tu adversario no pueden activar sus efectos entonces la sincron esa lo que hace es que los convierte en tipo dragón y entonces esta carta se aprovecha por su efecto que no puede activar los efectos básicamente es eso que esa sincron dudo que salga aquí vale no sé si van a salir sincron en Duel Links pero ojalá salgan sincron pero bueno nada más estos han sido los de sobre chicos no ha estado mal ha salido la la carta de portada así que bueno está bien y nada espero que os haya gustado el vídeo que podéis dejar un buen like para más vídeos de Duel Links que vais a tener más vídeos de Duel Links porque fijaos ya estoy en la fase 43 o sea me he viciado bastante me he viciado bastante y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo adiós en Barcelona voy a jugar estamos en nuestra ciudad cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelman